Hola, soy Santiago Botas de Cuidacaídas, en esta ocasión quiero mostrarles el fenómeno visual que se produce con la red color negro. Fíjense, hemos hecho un cerramiento en una ventana, para mascotas, esta ventana tenía la posibilidad que nos daba de que hay un antespecho, como si fuera un macetero, que nos permite ganar toda esa profundidad, son unos 50 centímetros, permiten, acá lo ponemos a Benito, que camine por acá, o se nos escapa Benito, bueno, ahora, lo que yo quiero mostrar, es que quizá acá no se vea, pero acá hay una red de nylon, hay un cerramiento de red de nylon, durante el día, la red color negro se ve tanto como la red blanca, a ver Benito, ahora Benito les va a demostrar, lo vamos a tirar hacia la red, y vamos a demostrar, vamos a probar una cosa, que hay red, si no lo hubiera, Benito caería, desde el piso 14, en donde estamos ahora, hasta la planta baja, y sería puré de gato, pero no queremos porque a Benito lo queremos mucho, Benito, vamos, ahí va, a la una, a las dos y a las, ¡ah! ¡Ahí está Benito! ¡Genio! Bueno, para más información, ingrese a www.cuidacaídas.com.ar Más información, ingrese a www.cuidacaídas.com.ar Más información, ingrese a www.cuidacaídas.com.ar